Hola chicos, bienvenidos a Tiago TV Y el día de hoy nos encontramos en Chignahuapan, Puebla Ya es tarde-noche Se escucha algo de música, ahí está la feria Y ahorita vamos a caminar, acompáñenos Estamos aquí en el mero centro de Chignahuapan Estamos recorriendo, aquí hay unos puestecitos Hay diferentes postres, salitas, esquites, hamburguesas Ahorita vamos a ir a la zona donde venden toda la esfera Aquí este pueblito se caracteriza porque hay muchos fabricantes de esfera navideña Nosotros venimos en esta temporada porque es temporada baja Y tenemos la misión de buscar la esfera de Mario Bros Tiago quiere este año poner el árbol de Mario Bros Estaba en... con permiso Estaba indeciso si Mario Bros o Papa Troll Pero ya se decidió que quiere de Mario Bros Así que vamos a buscar si las encontramos Wow, miren aquí ya empiezan todo lo que es las esferas Hay diferentes tipos, modelos Todo se ve muy padre aquí Vamos a ver que podemos encontrar Y van ustedes viendo también lo que hay Por si gustan venir en estos meses antes de navidad Para que pongan su árbol navideño Toda esta calle que vamos a recorrer Es de la principal de la esfera Es de la iglesia inmaculada Vamos con la banqueta La temporada alta aquí es octubre y noviembre Es en octubre y noviembre Y por lo regular esta calle está cerrada Y ya puedes caminar ahora sí abajo de la banqueta Para que vean todo lo que hay de esfera Miren aquí Hay de diferentes tipos, colores Ahorita no hay nada de gente Pero les digo que en temporada alta Todo aquí donde pasan los carros Y hay pura gente Uno se tarda mucho en caminar Y el otro si ven está libre Miren vamos a ver Tenemos la oportunidad de entrar ahorita en esta tienda Para que vean lo que venden Mira que hay de los Avengers Ah aquí está el de Mario Bros Miren los hemos encontrado ¿Quién encontramos los de Mario Bros? Oh wow Aquí Mira también hay de Woody Acá está el de Woody igual De su historia Aquí están de los Avengers Lo saben Lo saben Ya está el de los ponis Ah está el de Bob Esponja Y también están bonitos Bob Esponja ¿Esos que son como honguitos? ¿Cuáles? ¿Esos de colores? No son como sombrillitas Como paraguas Esos son trompos Ah que está la de trompos Ah de esos son honguitos Son trompos Son trompos Miren estos muñequitos ¿Ya vieron? Los muñequitos No tú no Mira tú A ver búscala de los Paw Patrol ¿Ya vieron? Estas campanitas Todo Todo lo que ven aquí Los muñequitos Estas campanas Son de esfera Estas también son de esfera Mande ¿Qué son esas? Oh sí Mira tío ¿Estos qué son? ¿Cómo estos? ¿Estos qué son? ¿Qué son? Borregos Están en la granja de Zenón Están en esas ¿verdad? No los agarres Ven Mira esta Este muñequito del Facebook Ah sí Como tipo emoji ¿Verdad? Este es de Jack El de Jack El de Green Miren las princesas Este es de las princesas El de las Kitty Los de equipos Mira Están las de equipos De fútbol Esas son grandes Como una pelota Así es como para una mesa Un Estas son esferas más chiquititos Bueno, pero la cama te da renta No Todo se hace a punto de uno Y ya No sé Como va como A topear Vamos a vellar Ah, mira estos tipos Muffins Esos también padres Esos creo Están bien los muffins Mira estos tipos de árboles También son de esfera Los arbolitos Así ya no ponen otro árbol Así ya no tienen mucho espacio Para poner un árbol grande Estas ya son bases de metal Con sus esferas Mande ¿Las chinitas o grandes? ¿O cómo se llaman? Sí, pero las de esfera Sí, ya también las enseñé Están bonitas Que es un trompo grande ¿Verdad? Es un trompo Mira ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a pasar un ratito a la feria que se puso aquí en el kiosco, en el parque de Chihuahua, por el festejo del 15 de septiembre. Vamos a ir un rato a la feria porque Thiago quiere ir a la feria. Acompáñenos a ver qué tal está. Ah, sí, está la campanita donde dieron el grito, yo creo. Aquí fue donde se subió para dar el grito. Por ahí se ve el kiosco, ahí está el kiosquito, miren. Esta es la feria. La bandera, se ve muy bonita, toda alumbrada. Están los puestecitos. Están las letras de Chinahuapan. Acá están los juegos. Ahí están todos los personajes de la independencia de México. Toma una foto aquí. Mira, ahí está el Woody, dando vueltas. ¿Ya viste al Woody? ¿Vamos a verlo? Vamos a ver el Woody. ¿Ya vieron el look que trae mamá? Se hizo un look diferente. No sé si lo había notado. Ya llegamos al juego del Woody. Corta para que se suba el Thiago. Ah, se lo llevaron. Diego. Diego. Ahora sí. Sí. Vamos a ver. Es que se va a entrar. ¿Te has de subir? ¿Te lo viste? ¿No? ¿Te has de subir? ¿Te vas a subir? Es que se ha ido. ¿Se van a subir? ¿Se van a subir? ¿Sí? ¿Se van a subir? papá decidió subirse aquí con David el primito de Tiago ¿estás seguro papá? sí, nos vamos a subir, venga adiós a ver qué tal a ver qué tal bajan de variados ¿qué se siente? no, si te conquillas en la panza Tiago ya se subió acá y luego quiere jugar a las canicas ¿cuánto? ¿cuánto? vale aviéntala aviéntala Tiago fuerte papi otra otra más, más, más eso 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 eh terminaste gracias gracias y así finalizamos el video del día de hoy en nuestra visita a Chinaguapán Puebla y como siempre comiendo esquites con un chile muy sabroso que le llaman chiltepín pizza y papá Dori esquites nos vemos en el próximo video no se olviden no se olviden de darle like, suscribirse y compartir adiós